desde que micro team pronto puede incluir juegos mi burú la nueva adquisición de microsoft centrada en ciber amenazas el proyecto de llevar windows 11 la surface duo alcanza un importante hito microsoft está trayendo el nuevo punto culminante de búsqueda a windows 11 también hay que destacar que windows 11 quiere que veas el contenido más dinámico en la barra de tareas pero cuidado porque hay una actualización acumulativa que está bloqueando el punto de acceso y la nueva función de auditoría de privacidad en windows 11 déjame decirte que resulta ser muy útil vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de iniciar este vídeo es tres de ustedes gracias a nor pp en un potente software que se encarga de proteger tu privacidad y anonimato este bpn ofrece más de 5200 servidores en 60 países como por ejemplo los más populares eeuu francia alemania japón reino unido y otros más además nor pp en cuenta con servidores peer to peer los cuales están optimizados para archivos rápidos y seguros lo cual los vuelve un bpn de calidad por su seguridad y por tener los estándares de cifrado y protocolos para una conexión más eficiente de hecho puedes hacer uso de una nueva función con la cual puedes bloquear los rastreadores y el malware es decir una protección eficiente contra amenazas y esto lo vuelve además de ser un magnífico bpn una herramienta sensacional antivirus puedes obtener nor ppn y los enlaces de los estaré proporcionando abajo en la descripción puedes proteger hasta seis dispositivos y es compatible con android ios linux windows matt y hasta diversos navegadores todos los enlaces de nor ppn abajo en la descripción y también en el comentario fijado dicho esto vamos a comenzar muy buenas a todos como siempre bienvenidos a su fuente refutable de información sección denominada como windows news vámonos de primera instancia con la primera nota y es que teams pronto podría incluir juegos y hay que destacar que tienes una de las herramientas de colaboración en línea más utilizadas en las organizaciones y microsoft obviamente ha venido actualizando la últimamente está trabajando ahora para incluir juegos esto nos está destacando el sitio web de de berge informa que microsoft está trabajando a llevar juegos ocasionales en things entre ellos se encuentra títulos como por ejemplo wonder man solitario y conecta 4 parecen juegos sencillos y pensados para entretener el tiempo justo entre reuniones o en momentos muy puntuales así es que muy pronto veremos esta característica por otra parte mi buró la nueva adquisición de microsoft está centrada en ciber amenazas y es que el gigante de red moon sigue en compras se llora ha adquirido mi buró esta es una empresa de análisis e investigación de ciber amenazas como suele suceder en alguna de las compras de microsoft la cantidad no obviamente no ha sido revelada y el gigante tecnológico anunció la noticia el 14 de junio de 2022 en su nueva entrada de blog mi buró está especializada en la detección y respuestas de operaciones de información extranjeras y bueno mi buró reforzará la detección y el análisis de las ciber amenazas por otra parte el proyecto de llevar windows 11 la surface tuvo alcanzó un importante hito y es que según nos ha destacado gustavo mons conocido por intentar llevar windows a todo tipo de dispositivos en la rm continúa sus esfuerzos para ofrecer la mejor experiencia ahí sobre una surface tuvo y el primer paso fue desbloquear el bus luz e instalar el sistema operativo desde entonces ha ido mucho más allá y tras instalar windows 11 gustavo se enfrenta a todo tipo de problemas derivados de los controladores dispositivos como la gráfica adreno el puerto usb o duplicar la pantalla táctil sin duda ha sido un problema tan engorrioso para este developer windows 11 comienza a reconocer los sensores de la surface tuvo y es que en las últimas actualizaciones del proyecto ese developer ha conseguido habilitar la funcionalidad de hasta 26 sensores del surface tuvo concretamente el dispositivo es capaz de reconocer las posiciones de las pantallas el volteo los acelerómetros y los sensores de proximidad de los que disponen ambas pantallas para demostrar su funcionamiento este developer muestra varios vídeos en los que se puede ver cómo la surface duo detecta el ángulo de giro de la pantalla y el volteo del dispositivo sin embargo vemos como windows 11 no termina de estar preparado para este tipo de dispositivos a no realizar ninguna acción para adaptar su interfaz algo que sí ocurría con windows 10 x así es que pronto veremos cómo se va desenvolviendo esto aunque hay que destacar que hay un repositorio de giro donde gustavo mons ha destacado todos sus avances y obviamente todas las instrucciones y herramientas y ya lo sabes va a estar abajo ahí en la descripción por otra parte vamos a entrar a los terrenos de las novedades en torno a windows 11 con ciertas características y es que en esta semana destaque un poco más acerca de lo que es la búsqueda en windows 11 destacar que microsoft está trayendo a un punto muy culminante la búsqueda en el sistema operativo y es que justamente microsoft trae una nueva característica en la barra de tareas llamada buscar aspectos destacados a windows 11 22 h 2 después de comenzar a probar con windows insider tanto para lo que es el canal beta como para canal de durante las últimas semanas para aquellos que no lo saben buscar destacados es una nueva forma de hacer que bing sea más reconocible sin interrumpir el flujo de los usuarios pero hay que destacar que esto únicamente para los insider así es que muy pronto veremos cómo la búsqueda se va acoplando a los elementos del sistema operativo por otra parte windows 11 quieres que veas el contenido más dinámico en la barra de tareas y en esta semana es importante mencionar que saque un tutorial para habilitar las funciones ocultas en el canal de desarrollo ciertas funciones que se han destacado importante mencionar que los enlaces van a estar abajo en la descripción de ese vídeo o en una tarjeta en la parte superior pero sobre todo hay que mencionar que el tablero de widgets muestra la temperatura y el clima dentro de la barra de tareas y esta característica se llama contenido dinámico es la nueva filtración en torno a lo que es esta nueva función y bueno la integración de widgets en la barra de tareas pronto deberá ser posible que los usuarios veamos por ejemplo finanzas y otras actualizaciones un poco más dinámico lo que es el icono como lo estamos viendo y el botón de widgets de la barra de tareas cambiará automáticamente entre actualizaciones meteorológicas deportivas y financieras además microsoft también planea enviar las alertas de noticias de última hora a través de la propia barra de tareas así es que habrá cambios para la barra de tareas que son beneficiosos para este operativo de hecho ya lo vimos con una función llamada barra de búsquedas que ya es muy similar al cuadro de búsquedas en windows 10 pero vemos cómo le han ido implementando más y más opciones que muy probablemente no se vean en este año en la actualización de octubre más sin embargo se verán hasta el 2023 y por otra parte destacar algo muy trágico porque si si bien es cierto en esta semana fue martes de parche y bueno como es muy clásico la actualización acumulativa que de momento es la cabe 501 46 97 está teniendo un error si el bloqueo del punto de acceso y es que en efecto hay un problema ahí con una actualización acumulativa de windows 11 que de momento sólo se tenía un problema relativo con punto net que prácticamente se bloqueaban hay ciertas aplicaciones bueno déjame decirte que ahora microsoft ha destacado que se informa que la actualización acumulativa la 501 46 97 no permite utilizar el punto de acceso el problema afecta a varias versiones de windows y no solamente windows 11 sino también windows 10 e incluso windows 7 y esto sucede en las versiones domésticas empresariales incluso en las versiones del servidor actualmente la única forma de evitar este fallo es desactivar el punto de acceso el wifi y encontrar otra forma de conectarse a internet y es que después de instalar esta actualización acumulativa los dispositivos con windows podría ser incapaces de utilizar la función de punto de acceso a wifi al intentar utilizar la función de punto de acceso el dispositivo anfitrión puede perder la conexión a internet después de que se conecte con un dispositivo cliente así es que de momento hay muy pocas soluciones pero si ya está este error yo te invito a que si tienes este problema desinstales ya de inmediato la cabe 501 46 97 y vámonos con la última noticia que es importante de sacar que hay una nueva función de auditoría de privacidad en windows 11 y es que microsoft estaría trabajando en un nuevo panel de privacidad para windows 11 dentro de la aplicación de configuración esto es donde puedes ver exactamente qué aplicaciones o herramientas tienen acceso a funciones de hardware sensibles como por ejemplo la cámara de micrófono o la ubicación microsoft está integrando el nuevo panel de privacidad en la página privacidad y seguridad existente configuración puedes ver una lista de aplicaciones que usan la cámara la ubicación el micrófono obviamente todo relativamente enfocado a la privacidad en windows 10 los permisos de hardware pueden ser muy poco confusos y es por ello que microsoft estaría portando todo esto ahora en windows 11 así es que hay que sacar que esta página te permite elegir entre hardware como cámara ubicación micrófono y seleccionar cada una de ellas en la actividad reciente el menú te permite explorar la línea del tiempo del uso de la cámara del mismo modo puedes monitorear la actividad de solicitud de la aplicación para otras funciones de hardware como por ejemplo los que ya antes he mencionado así es que es una nueva función que estará integrada en próximas compilaciones windows nunca tuvo una herramienta de privacidad tan útil como esta pero parece que microsoft está tomando medidas para mejorar los controles de privacidad en el sistema como por ejemplo google que agregó una función similar a android con la versión 12 y la implementación de google también está lejos obviamente de ser perfecta pero veremos cómo la está desarrollando microsoft muy pronto con lo que es esta nueva herramienta de auditoría de privacidad final yo finalmente hasta aquí me despido recuerda como siempre a suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nos veremos hasta la próxima más a todos fuera ¡Peace! 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 ¡Peace!